Yo voy a ir al gimnasio. ¿Me podré levantar? Veo. ¿Vos sos Vi? Sí, es Vi. ¿Qué va a ser Vi? Por Dios, qué asco. Ya lo dijo hoy, lo insulté. No es Vi, es heterosexual Fabricio. Dudoso. ¿Que te gusta tanta? ¿Cómo? ¿Qué te importa de este video? No, no me gusta el sexoso heterosexual. Tu palabra contra la misma. Porque yo no creí que era bisexual. No, pero te lo dicen. Claro. Nunca aclarás. Está bien, no aclaró. ¿Cómo voy a aclarar algo que ni yo lo hice? Claro, es verdad. ¿Sos heterosexual? Es heterosexual. A ver, sí. ¡Papa! ¡Ah, papá! ¡Papa! ¡Andate, andate! Si te querés, andate. Casi todo el tiempo. ¿Te gusta mejor más la ropa? Sí, yo lo sé. ¿Que se hace heterosexual, sí? ¿Histérico? ¿Sí? ¿Sos histérico, Nachi, eh? Ay, mira, los dejaste contentos. No, no, no me deja contentos. Yo quiero que sea heterosexual. Claro, porque a él le gustan los heteros flexibles. Le gusta transformar heterosexuales. No, que sean bi ni gay. No, no, no. No es que no le conversamos. No te envíes palabras. ¿Sos heterosexual? Y dijo, a veces. ¿Qué chicos? ¿Te da eso con un hombre? ¿A la noche? No, la pregunta concreta ya no responde, creo. Me parece que la palabra es en pasado. ¿Le has dado? Claro, le has dado un tercero. Hay todo el mundo, todas las mujeres que han dado un beso. Abajo a tu criterio. Eh, ¿recibirías bien? No. No, no sé. No sé, hijo, no sé. Me están preguntando un beso. Están preguntando si recibirías otra cosa, Nachi. No sé, ¿cómo vas a responder? No sé. ¿Cómo el teoría? Andá a saber. Yo creo que el horadero macho es el que va igual. Yo creo que el horadero macho es el que va igual.